Internacional, México. Celebración de la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre tradicionalmente se celebra la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pero este año la fecha coincide con el tercer domingo de Adviento, el llamado Domingo de la Alegría o Gaudete. Por una concesión especial el Vaticano México podrá celebrar la Virgen de Guadalupe en su día en este 2021. En un decreto difundido el 20 de septiembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que a petición de los obispos de México, la sede apostólica nos ha autorizado la dispensa que cuando el 12 de diciembre coincida con un domingo de Adviento, se celebre la solemnidad de Santa María de Guadalupe. Esta dispensa, indicaron los obispos mexicanos, se da sabiendo que la Virgen María está claramente asociada al misterio de la salvación y alienta con su ejemplo e intercesión a esperar gozosa y devotamente la venida del Señor. Sin embargo, los obispos precisaron que para que no se pierda el sentido del domingo de Adviento, tanto en las misas vespertinas como en todas las misas del 12 de diciembre, la segunda lectura deberá ser la del tercer domingo de Adviento. Además, en la homilía cada sacerdote debe hacer mención del Adviento y en la oración de los fieles se debe hacer al menos una petición con el sentido de este tiempo litúrgico, que sirve de preparación para la Navidad. También se debe concluir con la oración colecta del domingo de Adviento.